Olvida aquel instante Que renunciar Nuestro amor es tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos cueste llanto Es este amor prohibido Nuestra felicidad Yo, yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú, tú seguirás viviendo Y la angustia de pecar Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Hay un mundo imposible Que nubla nuestras vidas Y hay un cielo de sombras Que no nos deja luz Pero a pesar de tus cosas Y a pesar de las mías Aunque todos se opongan Tú estarás en mi vida Mira, estarás como estrella De mi eterna sonrisa Estarás como espuma Que en el mar va jugando Y olvidándolo todos Seguiremos Seguiremos pecando Yo, yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú, tú seguirás viviendo Hoy, la angustia de pecar Es mejor, es mejor Es mejor que sigamos Que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más